Voy a leerle la siguiente noticia porque, bueno, aparte de que usted se haya revelado contra la corrupción y sobre todo contra el sistema que le ha atacado directamente, a los cuales ha echado a sus compañeros o a algunos de sus compañeros de delincuentes, psicópatas y corruptos. Aparte de eso, usted también se ha lanzado, ahí tenemos la loncicia de Diario de Sevilla, usted también se ha lanzado contra Pedro Sánchez y directamente ha dicho, voy a leerle la siguiente noticia, dice el juez presencia en fila Sánchez al banquillo de los acusados por culpa de Margarita Robles. Acodaz ha formulado una denuncia en base a unos manuscritos que señalan la existencia de una organización presuntamente controlada por el fiscal de Cataluña, José María Mena. De acuerdo con esta documentación, se da a conocer la existencia de una banda organizada dedicada al sicariato por encargo. En ella participarían algunos personajes integrados en los cuerpos de seguridad del Estado, así como laboratorios forenses y policía científica. De este modo lograrán la extensión de esos cuerpos en las investigaciones, dejando ocultas las causas. La responsabilidad de controlar a la Fiscalía correría por cuenta del propio Mena, explica en esta acodad. En una supuesta carta dirigida por Mena al entonces fiscal jefe de anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, le pedía que se entrevistaran con Zapatero. En la emisiva se mencionaba expresamente las fosas comunes, chalés a la jerga de Mena, en la que serían enterrados los casi 400 sicarios inquilinos, los que sirvieron a la banda para ejecutar los crímenes, eliminaciones que se describen en miles de manuscritos. Acodaz aporta además textos manuscritos para respaldar su denuncia. Los manuscritos que obran en poder de Acodaz incorporan una colección de emisivas, en las que se quedaría manifiestamente claro el empeño de Mena por conseguir la complicidad, protección y colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero. Al tener conocimiento de las comprometedoras cartas, en las que aparecen reseñadas las tres localidades donde se afirma existen fosas comunes a Acodaz, no le quedó otra opción que denunciar públicamente y ante las autoridades tan graves asuntos. Señor Fernando Presencia, don Fernando, ustedes como Acodaz han formado la Asociación contra la Corrupción, que es Acodaz, y ya se han puesto en marcha. En este caso están denunciando una auténtica trama criminal que yo quiero que se sale de la imaginación de cualquier español. Hemos estado en muchas ocasiones aquí hablando, pero cuéntenos por qué ustedes han interpuesto esta denuncia para que salga este escándalo mayúsculo a la opinión pública y que supuestamente los jueces lo investiguen y se tomen medidas en lo mismo. Bueno, yo soy consciente del esfuerzo que estás haciendo con tu programa para que esto salga a la luz. Y tú lo has dicho muchas veces y muy bien, no se trata de que nosotros, ni tú desde tu programa, ni nosotros con nuestras denuncias, aseveremos la certeza de lo que denunciamos. De lo que se trata es de que se investigue, ¿no? De que se investigue. Eso que he dicho antes, la ley de encendimiento criminal no obliga hasta cierto punto. Los jueces tienen la obligación de investigar todo procedimiento que llega a sus manos, ¿no? Y aquí de lo que se trata es, estamos hablando ya del expediente, el famoso expediente Royuela, ¿no? A mí me gustaría que este expediente se tratara y empezara a denominarse como lo que son los papeles de Mena, los manuscritos de Mena. Mena era fiscal jefe de Cataluña, ¿no? Y estamos hablando de varias décadas. Este hombre, bueno, por lo que estamos viendo, era un psicópata. Y, bueno, resulta que estos manuscritos aparecen. Es Royuela, padre Alberto Royuela, el que se hace con estos manuscritos, con gran parte de estos manuscritos. Estamos hablando de que el número de estos manuscritos puede ser del orden de, ahora en este momento, de casi 40.000, ¿eh? Que es una barbaridad. Entre estos manuscritos son las órdenes y el cumplimiento de esas órdenes que se intercambiaban los miembros de una banda. Las órdenes manuscritas y el cumplimiento también manuscrito de esas órdenes. Porque Mena obligaba a que se le respondiera también de forma manuscrita. Y el caso es que, con todos estos datos, con todos estos documentos, tenemos la cronología, el relato de miles de asesinatos. Estamos hablando de miles de asesinatos. Los GAL era algo anterior, pero esta banda se crea, en principio, con cargo de los fondos del Estado. Este es el gérmen. Está evidentemente vinculada a los GAL. Luego las supera. Y ten en cuenta que estamos hablando de la posibilidad de que se hayan cometido alrededor de, como mínimo, 1.700 asesinatos, lo que supondría casi el doble de los que habría cometido la banda terrorista ETA. Hasta tal punto. Es la mayor matanza que se ha cometido en España en tiempos de paz. Es una verdadera barbaridad. ¿Por qué no se ha investigado? Bueno, pues por lo que he dicho antes. En España no existe la obligación de investigar. Y Mena lo sabía. Mena lo sabía. El sistema este de no investigación, cuando tú eres responsable o tienes el monopolio de la investigación, porque en este caso eres fiscal jefe, y encima eres un psicópata, entonces miel sobre hojuelas. Es que es el lugar y el momento perfecto para ser un psicópata y cometer asesinatos. Ser fiscal jefe en España en este momento. Porque nadie va a investigar nada. Nadie va a investigar nada. Y es lo que ha ocurrido precisamente con los papeles. Presuntamente, ¿no? Estamos hablando. Todo esto es presuntamente. Lo cierto y verdad es que la gran parte de estos documentos están incorporados en querellas. Hay una querella famosa del año 2006 que llega al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo no cuestiona. Precisamente la querella que se formuló contra Mena. Arroyo de la Padre formula una querella contra Mena. Esa querella llega al Tribunal Supremo. Mena, y está documentado, Fungairiño es quien hace llegar esa documentación, Arroyo de la Padre, y este la incorpora en el procedimiento. De los seis magistrados, cuatro han recibido sobornos, según Mena, y son extorsionados por Mena. Y al final el procedimiento se archiva obligándole a Mena a que se jubile. Esto es lo que dicen los documentos, que están incorporados, ya te digo, en un procedimiento público donde nadie ha cuestionado absolutamente nada. Y esa es la base de la que estamos partiendo. Oiga, esa documentación, vamos a sacarla, vamos a analizarla y vamos a investigar. Y está dando frutos. Esta labor llevamos ya un par de años haciendo hincapié en estas circunstancias, denunciando, y ahora parece que va a empezar a investigarse. En toda esta, ¿qué labor o qué función en toda esta trama tiene Margarita Robles? Margarita Robles, ella ha formado parte de los gobiernos socialistas, del gobierno de Felipe González, y estuvo también con Zapate, y ahora con Sánchez. Además, ella ha sido magistrado, ha ocupado altos cargos judiciales. Al final, el último cargo que ocupó estuvo en la Audiencia Nacional y luego estuvo en el Tribunal Supremo, en la Salda Condencioso. Ella era, vamos a ver, el correvidible, era la persona encargada de ejecutar las órdenes. Era la persona encargada de presionar a los magistrados o que eran sobornados o que eran extorsionados. Porque cuando estos magistrados tenían... Según el expediente Royuela, ¿no? Según esta documentación, según estos manuscritos, que nosotros estamos denunciando, que estamos incorporando a procedimientos públicos, estamos ya denunciando el juez, todo lo que aquí se dice, todo ha sido denunciado. Si yo lo digo y lo hago público, es porque yo lo he denunciado. Y según esta documentación, ella lo que hacía era denlace. Mena, según los manuscritos, le decía, porque además tú los lees. Y lo dice claramente, oye, vete al magistrado de la sala tal y dile que en este asunto, en fin, que tal. Y entonces ella va y luego él la recompensa. Oye, que tienes tu parte en tal. Como consecuencia de esos sobornos, de esos premios, es la cantidad de 6 millones que aparece luego en palitos fiscales y que ya no presuntamente, ya sabemos que ya no es presuntamente, ya es real, porque Hacienda abrió expedientes a Margarita Roble por esas cantidades en paraísos fiscales, importe que casi alcanza los 6 millones, 5 millones 700 mil euros y que eran producto de eso que cuando nosotros lo denunciamos a la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional ha terminado por reconocer que efectivamente eso es así, porque no se puede negar, son documentos públicos son resoluciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acordando embargos a ella y a los testaferros de ella que además se nombra, se relacionan todos y cada uno los depósitos, las cantidades, los bancos, las entidades, todo, las fechas, todo, se relaciona por la Audiencia Nacional pero dice que está prescrito. Hemos presentado denuncia, nueva denuncia, denunciando los mismos hechos y además a los magistrados que han dicho que está prescrito porque evidentemente no está prescrito ni este es el momento para decir que está prescrito. Ahora no es el momento, tendrá que ser un momento posterior. Bueno, en cualquier caso, ya hay resoluciones judiciales que empiezan a reconocer estos hechos y a ponerlos encima de la mesa. Y claro, lo que estamos intentando forzar a Pedro Sánchez es a que tome una decisión respecto de sus ministras y sus ministros porque ya han sido denunciados tres ministros, tres ministros de Pedro Sánchez y la fiscal general del Estado nombrada por él, Dolores Delgado. Ahora iremos con doña Lola, ahora iremos con doña Lola.